Bien, hola, que tal más de entrevistas, recordad dejar like y suscribiros a este canal, vamos con la noticia, doy noticia con pues lo que considera la IA en una institución deportiva inglesa donde vaticinan un 86% de posibilidades o probabilidades de que gane el Real Madrid la Liga Española, lo cual es normal, a ver, es un 86%, es una barbaridad, pero con el equipo que tenemos sí o sí hay que ganar esta competición, aunque sea la última jornada, que no debería ser, pero vamos, aunque sea la última hay que ganarla sí o sí porque somos el mejor equipo y el mejor equipo tiene que ganar la competición, esto es así, veremos porque pueden pasar desgracias, pueden pasar lesiones jodidas o malas fuertes, nunca se sabe, esto es así, pero señores, es que tenemos un equipazo, ¿verdad? Es que a lo mejor 86 frente a 19 equipos es una barbaridad, no sé cuánto le darán al Atlético de Madrid o al Barça, creo que le daban más al Barça de posibilidades de ganar que al Atlético de Madrid, cosa que tampoco comparto mucho, quiero ver el Atlético de Madrid si queda segundo o tercero en Liga, porque es verdad que son unos pechos fríos, pero tienen un equipo para poder luchar contra el Barça por un segundo puesto, esto es así, así que oye, es algo muy interesante en ese sentido, un 86%, no sé qué pensáis vosotros, si os parece mucho, poco no creo, sinceramente, esperamos aquí cada uno que dé su opinión.